Música Música Manatrina tanchena Mazifumabu wapan tanchena Mazigipu mama tancheno Sibama wemi idona Manatrina tanchena Mazifumabu wapan tanchena Mazigipu mama tancheno Sibama wemi idona 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 Imi 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 out Imi idona Imi idona Ayúda subeos Por favor Por favor Não entrasse Por favor Nacerla Antes Eu He Jonathan No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.